ya hay uno de los menos entonces que quiere decir por eso disfrútelo no veo, fui a ver a mi compadre que tiene su óptica pero afuera dice oculista oculista le digo para que pusiste oculista si nomás revisas los ojos le digo, ando unos lentes me dice, para ver de lejos o de cerca le digo, no, para ver donde ando Me hizo unos Me hizo unos bifocales Progresivos Bifocales progresivos Por computación Luego lo dices Una fea Qué lentes Familia, verdadero De lejos, qué infinito De lejos primero el futuro Y de cerca le puso Tanto aumento abajo, mano No fui al baño y me espanté Dije